El libro de Job comienza con un reconocimiento de Dios que él es un hombre de Dios como tú lo eres y estás en la prueba Tú eres de la iglesia, sirves en algún ministerio, amas al Señor y quizás estás pasando el peor momento de tu vida Joven un solo día perdió sus hijos, en un solo día perdió todos sus bienes que los tenía en diferentes inversiones Por decirlo así en ganar, en ovejas, en vacas, en camellos, en bueno asnas todo esto en un solo día lo perdió Y en un segundo día perdió su salud, estaba al borde de la muerte, perdió la honra La gente ya no creía en él, su esposa ya no creía en él, sus amigos se levantaron para juzgarlo El peor momento cuando tú estás muriendo y todos te han dado la espalda Job se queja y empieza a renegar no de Dios solamente que su dolor dice Se queja del día de su nacimiento, dice perezca el día en que nací y la noche en que se dijo varones concebidos O sea, él dice que perezca el día en que nací y el día en que fui concebido Sea sombrío aquel día y no cuide Dios desde arriba ni claridad te resplandezca Y se preguntaba por qué no morí en la matriz, por qué no expiré al salir del vientre En la prueba tenemos muchas preguntas, es humano No todo lo puedes en un momento dado confesar como espiritualmente que sí, qué bendición Porque es humano el dolor, el diablo no puede tocarte sin el permiso de Dios El mismo Satanás lo dice, está ese texto en la escritura en que Satanás le dice al Señor No le has acercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene No le has puesto protección dice otra versión, tú le pusiste un muro de protección a él A él y a su casa y todo lo que tiene, ese muro está alrededor tuyo Entonces puede pasar en la prueba que te endurezca, que se endurezca tu corazón Porque decimos cosas que a veces no las creemos Todo lo que Job dijo era correcto pero él mismo no las estaba viviendo Él tenía la teología correcta pero no la revelación, hablaba lo que no entendía Pero si tú perseveras por la fe aunque sea como un grano de mostaza Si aún en el dolor todavía te aferras a esa pequeña fe que te sostiene Entonces tendrás una visión gloriosa de la soberanía de Dios Entonces viene el día en que dirás de oídas te había oído Pero ahora mis ojos te veré, aleluya mi poder se perfecciona en tu debilidad Aleluya dirás entonces pastor que nos dice la escritura que tenemos que hacer Primero reconoce que Dios todo lo puede, reconoce que Dios todo lo puede Dios todo lo puede, confía en Él aunque tú no entiendas tu dolor Confía aunque no entiendas la prueba Esta es la victoria que vence al mundo nuestra fe Ciertamente es probada la fe Job recibió el don No te quedes en el primero y segundo capítulo de Job y su aflicción Ve al último y ve al Dios que sabe restituir El Dios que le devuelve todo al doble y le prolonga la vida Para que disfrute la bendición David lo perdió todo, todo en un solo día Pero Dios le devolvió al doble Su poder se perfecciona en nuestra debilidad En debilidades o en afrenta, en necesidades o en persecuciones En angustia porque cuando soy débil entonces soy fuerte No tienes fuerzas bien el poder de Dios está para obrar por ti Su poder se perfecciona en tu debilidad Cuando eres débil, angustia, enfermedad, necesidad Entonces es cuando Él te hace fuerte Levanta tus manos en casa y la familia que está en aflicción Póngase de pie en el hogar y díganle al Señor Fortaléceme en esta hora La palabra dice que estemos agradecidos por todo Y esta no es la excepción Nosotros creemos que si tú estás ahí No tenemos que temer que si tú estás por nosotros Podemos confiar y estar felices Porque tú Señor eres nuestra fortaleza Nuestra defensa, nuestro pronto auxilio Yo te pido Señor que por causa de esta prueba No se endurezcan los corazones Señor Por favor al contrario que sea un motivo Para ver tu grandeza, para ver tu poder Para que tu temor crezca sobre los hombres Y no el endurecimiento del corazón Tú te mueves como tú quieres Actúas cuando tú quieres Y las cosas que pasan Señor Aunque no las entendamos Todas nos ayudan para bien Por lo que estamos en tus manos Felices tal vez no Pero en tus manos confiados Y mira a tu alrededor Y si allí está tu familia Dile Jesús gracias Porque nos has regalado un nuevo día Para compartirlo juntos Y danos la paz para soportar Hasta que esto termine Y Señor tal vez como el coro Aunque Señor yo no vea nada bueno De todas maneras sabemos que todo está bien Todo está bien Porque somos tus hijos Dependemos de ti Y Señor gracias una vez más Gracias porque estás aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!